Ahora es la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo de Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Nos vemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número 5. La segunda balota es la número, repite, 5. Vamos con nuestra tercera balota que es la número 8. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 3. 55-83 es el Chontico Noche para hoy, sábado 6 de noviembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz Navidad.